Saludos amigos, acá como quitar restringido en Messenger. Acá vamos en la aplicación de Messenger. Una vez acá, vamos a tocar en el chat, ok? Vamos a tocar acá. Y luego bajamos, vamos a buscar la opción de privacidad y seguridad. Vamos a tocar acá, en privacidad y seguridad. Luego vamos a buscar la opción de cuentas restringidas. Cuentas restringidas. Ok, acá vamos a tocar en el perfil. Vamos a tocar acá. Ya. Y vamos a tocar en la opción anual. Ok, acá abajo. Ya. Acá esperamos. Ya. Acá estamos listos. Es muy fácil y sencillo. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva el video. Suscríbanse. Nos vemos. Hasta pronto. Bye, bye. 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 Gracias.